Vamos a ver el manejo de estatus epilépticos. Esto es cuando el paciente tiene convulsión, una convulsión por más de 5 minutos o más de 2 convulsiones con 30 minutos de diferencia o menos de 30 minutos de diferencia. O sea, tiene una convulsión y no se ha recuperado de la otra, o sea, está por ejemplo en un estado posquital, no se ha terminado de recuperar y ya tiene otra convulsión. Entonces, estos estatus epilépticos puede ser por convulsiones idiopáticas o puede ser por trastornos metabólicos, síndromes de abstinencia de las drogas, hipoxia, trastornos electrolíticos, por cualquier causa. Entonces, lo primero es, para diagnóstico, si tiene síntomas de meningitis, otros síntomas de meningitis, podemos hacer una función lumbar después de haber hecho una tomografía computarizada para ver que no haya una masa o un tumor o algo así, en donde podamos herniar al cerebro si hacemos la función lumbar. Entonces, primero la tomografía y luego la función lumbar. La función lumbar no se hace de rutina porque la actividad eléctrica puede dar un paso positivo porque produce pleocitosis, entonces por eso no se hace de rutina a menos que tengamos otros signos de meningitis. Entonces, la forma es, si creemos que tiene, digamos, un síndrome de abstinencia o así, por ejemplo, por alcohol, que es un adolescente o así, se le da tiamina, tiamina más glucosa. Primero tiamina y luego glucosa, si es que hay que elegir cuándo se da primero. Bueno, también si ya, o sea, específicamente ya dependiendo de qué droga es la que haya consumido, entonces se le da, por ejemplo, si tiene intoxicación con opioides, si le da analoxona o así. Pero bueno, entonces ya para cualquier estados de epilépticos, empezamos con, de 0 a 5 minutos, empezamos con benzodiazepina, que puede ser, digamos, las más comunes son lorazepam, diazepam, cualquiera de esos dos. Si no responde en otros 5 a 10 minutos, entonces damos otra dosis de benzodiazepinas. Si no responde, o sea, ya tiene, digamos, 20 minutos y no ha respondido, entonces vamos a tomar un electroencefalograma, porque no sabemos si la razón por la que no ha respondido es porque sigue así en la crisis convulsiva, aunque clínicamente, por ejemplo, no tenga ningún dato, pero, o sea, no, no, o sea, no responde, no ha regresado al estado de alerta, pero puede ser que sus extremidades no se estén moviendo ni nada. Entonces no sabemos porque sigue teniendo una actividad convulsiva, aunque clínicamente ya no vemos nada, o tal vez tuvo una crisis convulsiva así y nunca vimos nada, pero bueno, eso, o, o porque ya le dimos demasiada sedación. Entonces con el electroencefalograma vamos a ver si hay actividad, si hay actividad, entonces si es que sigue teniendo la crisis convulsiva, y entonces proseguimos con fenitoína o fosfenitoína. Si después de esto no mejora, otra vez fenitoína o fosfenitoína. Si no mejora, ahora depende de si es una convulsión severa. Si, por ejemplo, tiene una convulsión de mucho tiempo, de larga duración, más de 60 a 90 minutos, o si esto está ocurriendo en la unidad de cuidados intensivos o en el departamento de emergencia, o si, o si la convulsión está asociada de otros signos severos como hiponatremia. Hiponatremia, entonces esta es una convulsión severa. Y lo siguiente es sedación con anestesia. Esto generalmente va a ser con midazolam, midazolam o propofolio. Si el paciente aquí está teniendo, digamos, movimientos así de contracciones musculares que sea difícil intubar al paciente, entonces vamos a dar bloqueadores neuromusculares para que nos permiten intubar al paciente. Y si se va a dar propofol, es muy importante primero intubar al paciente y luego dar propofol porque el propofol puede producir disminución en la frecuencia respiratoria. Luego, entonces si el paciente no tiene esto, entonces la pregunta es si la convulsión es una convulsión de recurrencia, o sea, si ya ha tenido previas convulsiones, si, sí, entonces se le da el tratamiento que es lepiteracetam, ácido valproico, fenitoína, fosfenitoína o así. Si no, si es la primera convulsión así y está en estados epilépticos que no ha respondido a ninguno de estos, entonces se da fenobarbital. Y si no responde, otra vez fenobarbital. Y si no responde, entonces ya anestesia con midazolam o propofol. Entonces primero es benzodiazepinas, no responde 5 a 10 minutos, benzodiazepinas. Si no responde, fenitoína o fosfenitoína. Si no responde, otra vez fenitoína o fosfenitoína. Si tiene una convulsión severa, entonces anestesia con bloqueadores neuromusculares para que pueda intubar. Si no es severa, entonces fenobarbital. Si es que no es una convulsión de recurrencia, si es de recurrencia, entonces fenitoína, fosfenitoína, valproato y lepiteracetam. Si después de haber dado fenobarbital no responde, damos otro fenobarbital. Si no responde, entonces vamos a anestesia con midazolam o propofol.